El partido era una chance para capitalizar del resto y en este caso nos vamos a meter con un clásico. La gente de Chicago llenó la cancha, el Chicago que hace un tiempo largo que no está ganando, pero hoy presentaba a su entrenador, a Fernando Ruiz, y del otro lado Almirante Brown, que básicamente no modificó mucho la estructura, pero vamos a ver lo que pasó. Estamos en Matadero para ver un partidazo a la altura de lo que son Chicago y Almirante, al margen de que la campaña del Torito es muy mala y que Almirante está más cerca del reducido, pero aún lejos aparecían los protagonistas, Almirante con una camiseta alternativa, o retro en realidad, que representa... De la época del 70. Y acá está la primera, Monzón, el hijo del Moncho, chocando con Achucarro. Bien Tabor del arquero que pasaban los estudiantes de La Plata salvando el gol. Almirante que crecía y que en 20 minutos lo pulverizaba a Chicago. Tabor la salva primero, y después aparece Patricio Núñez, que era la gran figura del zurdo formado en Deportivo Morón. Correcto. Fue a River, no tuvo posibilidades, recalcó al Almirante Brown, y acá definía después de la tapada inicial de Tabor. Y acá fíjense lo de Núñez desbordando el zurdo, y llega Monzón, el hijo del Moncho, Florian, que jugó en Vélez, hoy en dupla de ataque con Bazán, con Nazareno. Está haciendo un buen campeonato, Monzón, ¿eh? Sí, señor. Acá se enúñan, ¿no? Qué barco. Le ganaba en la zona de Sosa, el lateral derecho, Almirante a Chicago, que buscaba descontar a Solís Fernández para peinar el Charpentier, que fue el mejor por escándalo del Torito. Hacía volar al Mono Martínez. Hasta ahí de gran trabajo era la que era Almirante Brown. Charpentier, Paul Charpentier, solo se las ingeniaba. Acá está una de las notas negras de la jornada, ¿no? La policía se enfrentó con los allegados, con los dirigentes de Almirante Brown, había una chica también en el medio, y después los jugadores se contagian. Innecesario. Esto de los jugadores no se entiende. Y el árbitro de Brozzi, que jugó todo el partido lesionado, expulsa a Bazán, que encima se va haciendo gestos, lo cual arrece más a la gente de Chicago, y a Chucarro, que es un referente. Tiro de esquina para Letieri. Y en la línea salva Ramiro Fernández, que hasta ahí jugaba muy bien el lateral izquierdo de Almirante Brown. Marcando, pasando el ataque. Y acá evita el gol, Ramiro Fernández, pecho y zurdazo. Entre tiempos, ¿tienen hambre? Bueno, ahí está. Vamos al complemento. ¿Esto es penal? Para mí sí, de arranque no, pero mirá el pisotón. Para mí no, no influye en la caída. Es difícil. De Fernández, de Ramiro. Pero hay pisotón. ¿Pero el pisotón? No. Pero lo cobró Brozzi. Responde el mono Martínez, catajada del arquero de Almirante. Terrible. Y fíjense como la catapulta Ayala. Esto lo hace siempre el lateral izquierdo, en cada saque de banda. Y llega Paul Charpentier de cabeza, entre Dátola y Moreno, para el descuento del torito que renacía. Qué mal lo marcó Dátola. Otra vez. No es esta repetición, es otra jugada. Ayala al área. Estaba expósito en la cancha. Y así define el delantero. También había entrado Gustavante. En la derecha era bueno lo de Matías Fernández, que jugó la segunda parte en lugar de Sosa. Gran reacción de Chicago. Y para mí se equivoca el morrón Benítez. Que saca a Piteo, que estaba amonestado. Coincido. En el entretiempo, centrocampista de Almirante. Gran recuperador. Y allí empieza a ganar Chicago. Y siguen los laterales. Sí, al área de Matías Fernández. Quería ganarlo Chicago. Se caía Almirante. Casi Ayala ahí, ¿no? Sí, señor. Ayala, que había sacado los laterales, acá definía. Y empieza el show de las expulsiones. Para mí mal ambas. Era de amarilla. Progi, ¿qué explicación da con esta roja? De verdad lo digo, ¿no? Acá la primera. A Leonardo Flores. Esto es amarilla. Amarilla. ¿Cómo lo va a expulsar? Sí. No se entiende. Y acá, Stringa, que entró para la segunda parte. Está para mí. Lo baja Bustamante. Para vos, ¿está bien acá? Acá está de enojado. En la repito de bronca. En la repito parece... Es amarilla. Yo creo lo mismo, es amarilla. Es amarilla. La intensidad denota la tarjeta amarilla. Progi lo echó. Terminó con ocho de mirante. El partido dos a dos. Un clásico bárbaro. Matadero. Bueno, ahí estaba el debut de Ruiz. Lo veíamos en el final. Quiero marcar algo del árbitro del partido. Estabas haciendo mención, Pablo. Lo jugó lesionado. Sí. Desde el arranque. Siempre lejos de la jugada. Con lo cual, esas cosas también tienen que estar en cuenta por parte del árbitro para correrse y dejar a otro si no estás en condiciones. Por acuerdo. Porque es muy complicado. Es un partido muy caliente. Y, de hecho, todas las circunstancias que estuvimos observando hacían cuenta de este tema. Me gusta Charpentier. Y me gusta Guerra. En un Chicago que me parece que tomó decisiones importantes. Llegó y no es que mantuvo la base. Hizo cuatro o cinco cambios. Algunos que eran obligados por lesiones. Pero metió mano. Sí, a mí me gustó Chicago durante el partido. Creo que el empate justo porque Chicago perdía dos a cero pero iba. Los cambios fueron muy buenos de Ruiz. Los que entraron, entraron bien. Y por el lado de Almirante, Núñez la rompió. Piteó Benítez. Yo coincido con lo que dijo Pablo para mí. Sacó un jugador, el Morrón Benítez, por una tarjeta. Y yo creo que perdió allí en la mitad de la cancha. Porque entró Brites, Ojedá, Brites, Ojedá. Después cuando entró, quedó lejos de la jugada. Y ya Almirante se desdibujó por completo. Creo que lo pone porque se da cuenta que sin piteo no recuperaba. Lo que pasa es que termina siendo un partido donde fue accidentado, fue caliente, se jugó como un clásico y tuvo un arbitraje malo. Y Ayala con los laterales. Claro, lo había hecho en otros partidos cuando dirigía Grelac. Lo charpentier es fantástico. Con lo poco que tiene Chicago se destaca un delantero. Tiene 22 años. Atención, había parecido muy fuerte a los 17 años, recuerdo. Después le agarró el bajón que le agarra a todo joven, que es lógico. Y ese contexto también. Y ahora está bien. Aguanta la pelota, genera la jugada a Cel. Juega bien de espalda, juega bien de frente, tiene gol. Y al margen del penal que erró, no jugó mal José Luis Fernández. Era el abanderado de los ataques de Chicago, como marcaba Leo, para remontar un partido que parecía imposible. Sí, y el Mono Martínez. Que el Mono Martínez para mí hizo un partidazo y hay una pelota que por ahí uno... Pero creo que en el balance general el Mono fue de lo mejor del equipo. Y en ese lateral, ¿no se espera quizás que el cabezazo tan rápido? Para mí la defensa tiene mucho que ver. En el lateral, porque están de frente mirando la jugada. Nos vamos a meter de lleno en lo que es el segundo partido. Y tiene que ver con Instituto de Córdoba.